Pues ya se ha terminado otro Steam Next Fest, y hoy toca hacer nuestra lista de juegos favoritos del evento. He probado más de 30 demos de juegos de puzzle y estrategia, y hoy os traigo, bien resumida, una lista de títulos que de verdad deberíais seguir este 2024. Bienvenidos, coregas, mi nombre es Darabadan, y en esta ocasión vamos a comentar 10 juegos de puzzle que definitivamente deberían estar en vuestras listas de deseos para este 2024, y todos os harán sudar la gota gorda. Esta lista basada en las demos que hemos tenido la oportunidad de jugar durante el evento, y dándole la prioridad a títulos que vendrán algo más tarde. Ya entenderéis a qué me refiero. Comencemos. Zed Thillions. Seguir la estela de Sly of Spire es una constante. Hacerlo añadiendo mecánicas que te distingan ya no es tan común. Zed Thillions es un juego de batallas espacial con un estilo cómic que cambia la forma de jugar desde su manejo de la ruta roguelite hasta la propuesta jugable. Estamos huyendo de Thanatos en nuestra batalla espacial, y podremos avanzar por rutas muy amplias y variadas. Esto, unido al manejo de compañeros y las funcionalidades de fusión, hacen que el título sea versátil y que cada mano podamos decidir tener una estrategia defensiva o agresiva, independientemente de lo que nos haya tocado. Una forma de reducir el azar en un juego de cartas que se agradece porque da más sensación de control. Además, el poder escoger la ruta y tener la posibilidad de progresar sin perder recursos valiosos, pero ojo, que si nos atrapa Thanatos nos podremos llevar una sorpresa bastante desagradable. Harold Hollywood. Tenéis un vídeo aquí, en el canal. Y quizás he destacado más los puntos que me gustaría que mejorasen que los positivos. Puede ser. Pero es que no puedo hablar de lo positivo porque creo que os arruinaría la experiencia. A mí, a nivel narrativo, me tiene enganchado. Y desde hace más de una semana, sigo pensando en el futuro de Todo Agua y su pasado. Es ultra bello y creo que la demo le falta pulido, sí. Pero si lo hacen bien, va a ser una barbaridad. Muchas ganas de que salga este título de Slow Bros. The Settlings. Está entre el típico juego que te revienta la cabeza y te deja indiferente. Es absurdo como la gestión de ciudades adaptada al estilo Lemions pega tan bien. A veces duele no poder tener un gran control, ante todo con mundos tan verticales. Sé que a mucha gente esto le va a echar para atrás, pero cuando le pillas el truco, engancha a más no poder. Si os gustan los juegos de gestión y puzle de Settlings, es un indispensable este 2024. A mí me ha maravillado y sorprendido a partes iguales. Trash of Titans. La primera run fue dura. La segunda se llevó bien. La tercera run sentí que estaba jugando a Mugenics antes de que saliera. Y la última run me sorprendió con un boss que pide posicionamiento y agresividad a partes iguales. Trash Bandits es un juego de defensa de torres mezclado con juego táctico y roguelite. Nuestro objetivo es defender nuestra basura de los enemigos y debemos jugar con mucho cuidado porque se pone dura la cosa bastante pronto. Perderemos tanto si nos roban toda la basura como si morimos. La demo trae unos 6 tipos de enemigos y 4 tipos de héroes muy bien distinguidos y que emplean combos demasiado bien pensados. Y lo mejor, al finalizar un nivel, podremos mejorar las habilidades de nuestras alimañas asignándoles piezas en un minijuego estilo Teletiris. Gratamente sorprendido. The Puzzle Maker. Sivas Odyssey. Yo siempre lo he dicho, los juegos de estrategia son juegos de puzles competitivos, algo menos predecibles y con más variables. The Puzzle Maker lo demuestra. Se trata de un juego táctico por turnos en el que deberemos eliminar a todos los enemigos en un único turno. Y es muy duro. Es igual que jugar a puzles de ajedrez, pero de un juego táctico, con guerreros, arqueros y sanadores. Debemos entender cómo se mueven nuestras unidades y cómo eliminar a los enemigos. Aprovechar nuestra posibilidad de movimiento es vital y, por suerte, la única pista que nos da para resolver los puzles. Y aún así, a veces cuesta. Y ahora, antes de sumergirnos en los cinco juegos más destacados que, sin duda, deben estar en vuestra lista de deseo, me gustaría comentar una serie de juegos que me llamaron la atención, ya sea para bien o para mal. Rusty's Retirement. Es un idel de gestión de granjas que en su versión demo gestiona relativamente bien la economía de una forma muy simple, lo cual sorprende. Minishweeper Collector 2. Quizás soy la persona que más versiones de Buscamilas Pruebas. Este me entró por los ojos, por su ambientación fantástica y la presencia de batallas estilo RTS. Lamentablemente, la demo no tiene nada que ver con el trailer. Alejaos. Stellar Settlers. A una parte de mí le da la impresión de que intenta beber del estilo terranil sin conseguirlo. Me parece disfrutable, pero si hubiera captado más ese estilo, me parecería brillante. Islands of Inside. Estaba muy escéptico, pero hay algo en el título que me enganchó más de 10 horas. Malo no debe ser. Dunches. Junto a las variantes del Buscamina, los juegos de puzles basados en ajedrez son los segundos que más pruebo. Lamentablemente, Dunches falla en su diseño. Ver un juego de estrategia en el que el enemigo siempre se mueve igual me hace pensar que se trata de un mal juego de puzles. Y eso sin mencionar los troleos random que meté. The Cable. Gui. Tenía todo para ser brillante y complejo al mismo tiempo. Y lo echan todo a la basura por decidir que cada vez que se generan nuevos puestos de trabajo, rompen sin compasión los cables que tanto te ha costado poner. Y sin recompensarte por lo que destrozan. Claro está. En un juego de gestión, eso me parece atroz. Picotopia. No saben ni lo que es. Es un juego estilo Dors Romantic, cuyas combinaciones son un sinsentido. Dos bosques al lado de una fogata anulan el fuego. Lo siento, pero no. Cards. RPG de Misty Battle. De los juegos estilo Slice of Spire, este es de los que más me han llegado a sorprender. Es un juego táctico por turnos en el que emplearemos un mazo durante la batalla. Funciona muy bien y la batalla es muy, muy ágil. El hecho de que los mazos se compartan con todas las clases y que no se asocien a stats de los personajes me decepciona un poco, pero igualmente me parece brillante. Breath into the Cave. Juego de puzles clásico que maneja muy bien el terror ambiental. Demo ultra corta. Puzzles ultra sencillos, pero muy bonito y destacable. Tower Pets. Super Auto Pets se arrepiente de tener éxito. Querer volver compleja. Una fórmula que funciona por su simpleza y la sensación de que siempre tienes sinergias me parece un completo error. Entiendo que profundizando pondrás a aprovechar mejor las sinergias, pero gracias a una nefasta traducción en la que morir, matar y que muera tu compañero es lo mismo, yo me he bajado del barco. News Tower. Me parecía una absurdez, pero es una genialidad. Sale hoy mismo y de verdad que es una joyaza de gestión muy disfrutable, con progresión muy agradecida. Una propuesta la más de original que estaría dentro del top si no fueras que sale ya. Echadle un ojo y en serio, merece la pena. Flock. Me ofende a nivel profesional y me horripila a nivel de diseño. Igual hago un vídeo en profundidad hablando de Flock porque de verdad me duele. Minami Lane. Creo que la demo le hace un flaco favor, con poca variedad de edificios y enfocado en dos misiones. Quiero pensar que tiene algo más, pero a mí me ha decepcionado, la verdad. Y ahora continuamos con los 5 juegos más destacados de este Steam Next Fest. Balatru. Poker y Rocklight combinados y de la mejor forma posible. Balatru me parece una genialidad. Siempre me pasa lo mismo, en la primera run soy Dios y nada me para. Y en las siguientes me bajan los humos y eso me encanta. Me parece que está muy bien balanceada la forma de sumar puntos y de progresar y lo que más me ha sorprendido, hay más de 10 tipos de barajas. Lo veo realmente genial y duro a partir de ciertas rondas. Plantear una buena estrategia es vital y siempre lo puedes hacer. Backpack Battle. No entiendo por qué no lo había probado antes. Me flipa la idea de este Autobattler en el que debes gestionar tu mochila. Y no es gestionar por gestionar, es gestionar de verdad. Objetos activos, objetos pasivos, bonificaciones, todo tiene que ver con el posicionamiento. Y es realmente brillante y duro decidir por dónde ir. El mayor orgullo es haber ganado 13 partidas con 3 piñas, 4 plátanos, 2 ajos, 4 arándanos y 2 zanahorias. Me encanta. Necroking. Esto es lo más brillante en los juegos de carta desde que Sly of Spire se volvió famoso y lo descubrió la prensa. Necroking es un juego de estrategia y gestión de mazos la mar de original. El campo de batalla se estructura por áreas y si bien es un juego por turnos, las acciones avanzan en tiempo real, dependiendo del área en la que se sitúen las unidades. Es muy divertido y le da un girito a todo lo que tiene que ver con el deck building y la estrategia. Un verdadero vicio. Haunti. Lo había visto y me había parecido bonitísimo. Lo he jugado. Me ha dejado sin palabras. Es un juego de puzles en el que un pequeño equipo indie ha decidido que, como fantasmas, puedes poseer todo. Se les ha ido la cabeza con lo bien que funciona, con lo bien animado que está y con la trama tan chula que tiene. La demo tiene cero dificultad, pero como Harold Hollywood es un deslumbre de preciosidad. Para hacérselo ver. Ahora que lo pienso, Harold Hollywood me ha gustado mucho más a nivel narrativo. Pero es que las mecánicas de Haunte, si las manejan bien, pueden ser Dios. Tenéis un vídeo en el canal por si queréis ver la demo completa. Children of the Sun Quería ver qué había detrás de uno de los juegos que más gente estaba alabando en este Steam Next Fest. Yo lo definiría como el nuevo Superhot. Brillante, original y variado. Preciso, alocado y único. En serio, no tiene sentido lo bien que funciona y para ser un juego de puzles, lo dinámico y original que puede llegar a ser. El manejo de la bala y el diseño de niveles, cada vez más enrevisados, me parecen únicos. Y ya por criticar, la dificultad de encontrar algunos objetivos no es normal. Aunque no sé si es bueno o malo. Pero por quejarse que no sea. Y eso es todo por hoy, coregas. Espero que estos juegos despierten tu interés y los disfrutes tanto como yo. No olvides dejarme tus comentarios sobre qué te parece y si han tenido la oportunidad de probarlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.